Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Considero que entre ticos y mexicanos tenemos cosas en común. No es como que vayas a China y te encuentras con otra cultura muy diferente. Para estos jóvenes mexicanos, la oportunidad de recibir un curso en Costa Rica ha sido una experiencia intercultural y académica. Ellos y ellas se benefician del proyecto de internacionalización establecido entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Costa Rica. El año pasado, creo que a eso de agosto, vino un docente de la UNAM y nos dio una charla, taller muy interesante sobre la metodología de casos. Entonces, por ahí me parece que el director de la escuela mantuvo el contacto con este docente, con don Jorge Arrioja, y por ahí en esos meses fue surgiendo la idea de traer en verano a unos muchachos de la UNAM para impartirles algún curso. Los jóvenes son estudiantes de administración y contaduría y reciben un curso intensivo de cinco semanas en la Escuela de Administración de Negocios de la UCR llamado Metodología de la Investigación, para aprender a diseñar un artículo científico. Es la primera vez que tomamos un curso de investigación, hemos tenido varias asignaturas, pero creo que ahora estamos profundizando dentro de la materia y eso es bueno, porque muchos estudiantes de la UNAM tenemos proyectos que queremos llevar a cabo y no sabíamos cómo comenzarlos. Giras a sitios turísticos del país y vivenciar la cultura tica han sido otras de las experiencias que disfrutan estos estudiantes de la UNAM. Lo que noto en sí es que la gente es muy, muy amable, sin importar si es de la ciudad o es de campo. La comida, usan mucho el arroz y el marijón, y nosotros también, pero es muy rica. El Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra en la UCR desde el 2014. Dentro de sus objetivos están promover e impulsar el intercambio y movilidad de investigadores, docentes y estudiantes entre universidades e instituciones de educación superior.